Estamos felices de compartir contigo un sueño que hoy se hace realidad. El lanzamiento del sencillo de una de nuestras amorosas consentidas. Este tema se llama Desasosiego, acompañado de la banda Santa Eva. ¡Ella es Magali! Desasosiego total, desilusión amorosa, si te podré perdonar, pero no voy a olvidar lo que le hiciste a tu esposa. Yo quise ser para ti la compañera perfecta. ¿Cómo se te fue a ocurrir, traicionando y recurrir a aquella mosquita verdad? Quédate con ella, se vi que va a pintarte lo que yo no puedo como un testigo. ¿Por qué soy una dama y ella lo sacaste de una bicantina? Y te movió el tapete y con correspondencia le diste propina. Aquí se termina, odio por los sueños y las ilusiones que una vez tuvimos. Estás perdonado, no ha pasado nada, pero sin perdido. Que ya no me busques, yo perdono luego, pero nunca olvido. Quédate con ella, aquí en El Cabo, tu mito es una chiquita. Magali Chávez, es un modelo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Magali, ven para acá, por favor. ¡Muchas gracias, gracias! Magali, qué bonito cantas, Magali. Ay, muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias a mis productores. Se llama Mario, el cachorro delgado, y Angelito, que están por allá. La verdad es que me gustaría que me dieran la patadita de la suerte, pero yo creo que más al ratito. Gracias a mi casa productora, Madel, muchísimas gracias. Y por supuesto, a mis productores de aquí, Enamorándonos, por darme esta oportunidad que no a casi nadie se le da. En exclusiva la tenemos en Enamorándonos. En exclusiva, solamente para todos ustedes. Desasosiego. Oye, pero la cantabas con un sentimiento y volteabas allá a la tribuna a ver a Bruno. Como que las cosas pues siguen mal entre ustedes. Esta canción va dedicada específicamente para todos los hombres infieles. Para todos los hombres que callaron a sus esposas. Y como dice el dicho, si te quedó el saco, póntelo, papacito. Ande, pues. Pues esta semana justo tuvieron algunas diferencias, así que vamos a recordar ese momento. Bruno. ¿Salir con una mujer que no se haga responsable de sus errores en una relación? ¿Lo dices por mí? ¿Lo dices por mí? ¿O es una simple pregunta? ¿Te sirvió el zapato? Póntelo entonces. ¿Estás enojado? ¿Estás disgustado? No, porque no estoy enojado. Estás tus preguntas contenta porque parece que estás atacándome. Cuando nosotros rompimos, tú hiciste ver como que yo era el culpable de todo y no te hiciste cargo de lo que tú hiciste, ¿me entiendes? Sí, para cada acción hay una reacción y obviamente la primera acción que hiciste mal, y de la primera parte fue de la tuya. Si para ti una mujer con carácter fuerte es ser manipuladora, lo siento, mi amor. O sea, primero supérame y ya después haces tus preguntas, compadre. Esto está muy superada para que lo sepas, así que ya tú sabes. Yo creo que un caballero no habla de las mujeres cuando están presentes, ¿no? Ni cuando no estamos. Es un caballero y tiene que guardar todo lo que pasó. Pero parece que las cosas que pasaron no se guardaron, por eso ese día salieron a la luz. Y aquí está Bruno, de frente. O tal vez no se hablaron bien las cosas, ¿no? Como no se dijo la realidad de lo que pasó. ¿Cuál es la realidad? La realidad de que los dos cometimos errores, yo acepté lo mío y tú nunca lo aceptaste. Y está bien porque yo, por ejemplo, quise ser un caballero y no quise decir nada, pero a la larga me perjudica porque, por ejemplo, la gente en las redes sociales me ataca, me ataca, me dice que cómo le hice eso a Magali cuando no saben que en realidad los dos cometimos errores. Sí, lo único que sí quiero comentar es que sí, los dos cometimos errores, pero la primera parte del que cometió el error fue aquí. Si uno, ustedes saben perfectamente, muchas mujeres ahí en sus casas se van a identificar conmigo, es que una mujer enamorada, una mujer que entrega todo, jamás voltea a ver otro hombre. Desgraciadamente. Y tampoco miente. ¿De qué? No sé, yo creo que esa canción en vez de llamarse desasosiego, debería de llamarse mentirosilla, no sé, algo así. Pero, hasta ridículo me saliste, hasta ridículo me saliste, no puede ser posible que ante las cámaras no digas, ¿sabes qué? Sí fue un error el que yo cometí y por ese error tú hiciste tus cosas. Bueno, pues ya lo dije, yo siempre lo dije, tú nunca admitiste tus errores, yo sí lo dije. Yo lo único que hice fue salir, sí, porque yo nunca lo hacía con él, yo lo esperaba, imagínense, después de que él llegaba de su showcito, yo lo esperaba en casa con toda y cena. Cuando tú no ibas, o sea, de mi showcito cuando tú no ibas, porque siempre casi iba a verme. Exactamente, imagínate, ahí me la vivía yo con él y esperándolo en casa, con toda y la cena servida. Imagínate, yo después de enterarme todas las cosas que yo vi por teléfono, todas las imágenes y todo eso, una mujer cambia, una mujer se vuelve más dura. Yo por eso tengo un carácter muy fuerte, no es que sea como él dice. Obviamente ya después no le iba a hablar con dulces y caramelos. Magali, ¿cómo reaccionaste después de esto, de este error que dices de Bruno? Así reaccioné, yéndome a divertir, salí con mis amigas, aquí lo pueden decir, empecé a salir con algunos amorosos cuando yo no hacía nunca eso. Y después de eso, el fue el que se enojó. ¿Quisiste vengarte? No, al contrario, me sentí libre. Sentí que ya tenía que salir, ya tenía que hacer mis cosas. Yo hacía mis cosas y me preguntaba siempre a dónde iba, con quién iba. Eso es lo que le molestaba a él. De hecho, pues cada uno tiene su versión de lo que sucedió en esta pareja, en este matrimonio. Vamos a escuchar tu momento íntimo, Bruno. Gracias. En realidad la pregunta que yo lancé en el portal de Magali no era para ella, pero ella se lo tomó porque aparentemente le quedó el zapato. Y sí me molesté un poco con ella porque ella siempre quiere darse a ver como la mujer, como perfecta, así la que no comete errores. Y obviamente nuestra relación se fracturó, no fue solo por mí, sino por los dos. Es una mujer manipuladora Magali, tiene doble personalidad. Yo le pediría a Magali que sea sincera, que sea honesta y que asuma sus errores, sus responsabilidades, ya que ella siempre dice que es una mujer madura, segura y todo eso. Entonces que lo demuestre, que lo demuestre aquí, ¿no? Que no venga a hacerse la, como dicen aquí, la mustia delante de todo. Ocupo palabras pues muy fuertes, de las cuales yo no sé con qué cara lo hace, si cuando tú me mentiste y cuando vi todas esas fotos, cuando vi todos esos mensajes, me lloraste. Me lloraste y dijiste que nunca lo ibas a hacer. O sea, que te mentí de que sí, obviamente lo dije en el momento. ¿No te acuerdas? No te acuerdas, fue en el departamento, acuérdate, ¿cómo me lloraste? Sí, obviamente te lloré, lloré aquí, lloré porque sí, porque sí me enamoré de ti de verdad, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros formalizamos, cuando hablamos tú y yo, pero nosotros salimos un montón de tiempo, donde tú te ibas, hacía lo que tú querías, yo también. Exactamente. Entonces ahí fueron esas fotos, ahí fueron esos mensajes que tú tienes y todo eso. No, era cuando yo te esperaba en casa. Lo peor de todo, Carmen, que un hombre cariñoso, un hombre detallista, es un infiel recién, no sé decirle, te perdono, recién perdonado. ¿Y has manipulado la relación? Él dice que eres una manipuladora. Yo después de eso fui muy fuerte, Carmen, fue muy fuerte, fui muy fría. Yo ya no quería estar con él, a la vez sí, por el sentimiento que yo tenía. Yo tuve que salirme del departamento donde estábamos viviendo. Yo tomé las riendas y dije, ¿sabes qué? No me interesas, ya no quiero estar contigo, soy una mujer que vale mucho y me respeto, así que bye. ¿Te arrepientes de esta decisión, Magali? No, no me arrepiento, ahora soy feliz. Qué bueno que eres feliz, de verdad te deseo lo mejor y bueno, que tengas mucho éxito con tu canción, o sea... Bruno, ¿podemos escuchar el momento íntimo de Magali? A ver qué dice de ti y de la relación. Y vas a decir, ¿qué? Yo digo que al hacer esa pregunta como que se estaba justificando, ya no sabe qué decir, obviamente el primero que falló en la relación fue él, ya conforme pasó el tiempo le di un perdón, el cual no lo recibió como tal, o sea, él me dijo que iba a volver a ser el mismo de antes, yo creí en él otra vez, la siguiente fue la definitiva y fue ahí cuando literal me valió. Bruno, Bruno nunca pensó que lo dejara, no sé si me ha superado o no, pero yo creo que trae un dolor, un odio, un rencor, el cual se le nota a la hora de yo hablar con él. Hace tiempo estábamos en tribuna y cualquier pregunta que yo hacía era un reclamo hacia mí. Al estarse metiendo en mis portales y todo eso, hablo un poco mal de él, todo mundo piensa que no me ha superado, creo que no está bien ni para salud mental, ni para cuando quiera tener otra pareja, porque así para mí no está preparado para tener otra pareja. Bueno, en realidad, o sea, yo pienso que la que tal vez no me ha superado ella, porque yo no le he escrito una canción a ella, ella escribió una canción, no sé, me miraba, me la dedicaba y todo eso, entonces no sé qué es lo que dice. Esta canción se escribió cuando yo estaba mal, cuando yo estaba literal en el piso. Yo esta canción la hice por mí y por todas las mujeres que han pasado por esto. No es nada fácil el casarte enamorada, el casarte ilusionada, el casarte pensando en tener una familia. Y de repente, todo viene abajo, de repente todo se destruye. ¿Qué haces? Algunas se refugian en drogas, en alcohol. Yo lo que hice fueron estas palabras, gracias. También a quien la compuso, quien fue Mario, el cachorro delgado. Ahí es cuando le digo que manipuladora. ¿Quién me ayudó? A todo esto. Magali. Y no, Bruno. Vimos, vimos todo ese proceso, lo hemos vivido de cerca con ustedes, los hemos apoyado a los dos. Cada quien tiene la versión de los hechos, cada quien tiene algo quizá de rencor guardado. Cada uno de ustedes tiene su verdad. Y lo que queremos es que terminen como debe ser. Cordialmente, a lo mejor en este momento no se va a poder, eso lleva un tiempo y un proceso. Pero quiero que lo logremos por el bien de los dos. Para que estén realmente preparados y abiertos para encontrar el amor. Yo ya hablé con él y le dije que por favor no se comportara así. Que sí sentía feo, porque alguna vez yo lo quise como mi esposo. Sí, Magali. Como una pareja que quería. ¿Quisieras platicar con Juan Carlos Acosta? Sí, claro, pero quiero dejar algo muy bien claro. Yo ya lo superé. Ya lo superó, Bruno también dice que la superó. Entonces, si los dos están superados, pues ¿qué podemos hacer aquí? Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.